hola qué tal amigos amigas de piscis te traigo tu tarot horóscopo semanal vamos a hablar un poquito de todo tirada de solteros y solteras que viene para tiene el amor tus energías y la tirada de las conclusiones con el tarot amor y trabajo vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro piscis era por cierto que estamos estrenando el mazo de las cartas españolas mi querido piscis y vamos a ver qué viene para ti en esta semanita y bueno te dicen el porqué de las cosas mi querido piscis quizás no lo sabes tienes muchas dudas y a veces nos quemamos el coco tratando de averiguar los porqués trata de no sentirte tan inquieto por los porqués y más bien enfocarte en lo que tienes en este momento es cierto que tienes dudas pero lo que viene a tu vida es algo importante y fundamental que es el amor es tu alma gemela es la persona que viene a compartir contigo el alma es la posibilidad de piscis de conocer el verdadero y único amor así que piscis se abre esta posibilidad para ti vamos con las cartas españolas que viene para piscis que viene para piscis 3 de copas en el pasado estuviste enojado con una pareja que no te dio prioridad a ti que te hizo a un lado y que prefirió seguir adelante su vida por por sus sueños por su carrera por su vida personal y no te tomó en cuenta mucho piscis esa persona que hizo esa acción tan ruin está de regreso en los próximos días vas a recibir una invitación por parte de esta persona quiere verte quiere estar contigo quiere tocar tu piel quiere darte un abrazo pero no va a ser fácil para piscis ni estar cerca de esa persona por el rechazo y por la falta de comprensión a pesar de que pudiera haber sentimientos por parte de esta persona aún así que estás esto te va a sorprender bastante es como una energía en la cual quizás jamás pensaste piscis volver a ver esta persona o que jamás te volviera con a contactar y de repente esta persona aparece por ella en tu bandeja de entrada en tu buzón o en tu whatsapp o te llama por teléfono algo surge en esta conexión sin duda alguna para algunos de mis piscis está esta situación de hablar de clarificar las cosas de sacar tus dudas y también de hablar de quejas que tiene sobre esta persona te va a traer pues cierta felicidad y dejar de sufrir y dejar de estar pensando en el pasado en el por qué por qué por qué que justamente te salió por acá mira en los por qué es porque es porque es del pasado porque se fue porque me dejó porque me hizo un lado porque no me valoró y justamente llega el alma gemela aquí me lo confirman si ese pasado quiere reaparecer pero tu felicidad ya está en otra parte con alguien del signo de tierra tauro virgo capricornio es alguien más que aparece también en tu vida como que los guías espirituales te dan opciones mira ten el pasado y ten tu futuro que escoges quizás te sientas algo abatido cansado sin embargo tienes la guía espiritual de una persona que te quiere que te protege últimamente no te ha ido muy bien en la parte económica ni en la parte laboral y tienes miedo de quedarte sin nada no tengas miedo como tienes la protección y la guía de justamente esta persona no tarden llegarte una oportunidad de una persona que ya conoces así que te repito alguien te llama alguien te escribe alguien te marca esta semana para darte noticias de un amor del pasado y para avisarte de una nueva oportunidad económica así que no tengas miedo piscis que ahí viene el dinero para ti bien vamos con esta tirada de solteros y solteras destino amoroso que viene para mis piscis en su destino amoroso que viene para ti si es la carta de el ancla la carta de los búhos la carta del laberinto la carta de el amor voy a poner una carta más y la carta de la cruz bueno para mis piscis en el amor se acerca a una persona que al principio te genera dudas de por qué quiere estar contigo porque quiere conocerte porque quiere salir contigo y sobre todo porque es una persona que te gusta y te agrada como piensa es una buena conexión sentimental porque busca estabilidad y que te trae felicidad pero también a la vez es el amor pero también representa sacrificios que vas a tener que hacer por estar con esta persona que en el amor en el amor saludos a todos mis amigos y amigas piscis de las partes donde me estés viendo saludos bueno viene a tu vida una relación abierta o quizás ya hubo en tu vida una relación abierta sin compromisos nos hablan de una persona morena nos hablan de una conexión que generó mucho chisme y nos habla de una alma gemela bueno es una tirada bastante fuerte en la cual te están diciendo en el pasado vino a tu vida una persona que parecía perfecta pero no quería quedarse contigo y no quería que no quería compromiso quería simplemente estar contigo y ser feliz sin medidas sin ningún papel esta relación terminó pronto porque de alguna manera piscis no le gusta que lo utilicen y tiene miedo justamente de ser simplemente una relación de paso piscis vale mucho para eso sin embargo nos dice esta relación fue en parte fundamental de tu felicidad y quisiste o amaste mucho esta persona a pesar de que no quería compromiso contigo nos dice esta persona no es cualquier persona piscis es un alma gemela así que para algunos de mis piscis esta persona está predestinada a quedarte contigo a estar contigo a regresar contigo lo que sí genera muchos muchos comentarios es que porque quizás hay diferentes jerarquías o son de diferentes ciudades o de diferentes países en fin de diferentes diferencias de estatus así que nos sale alma gemela llama gemela un nuevo amor y la energía del dinero así que no te va a faltar piscis lo que necesites esas preocupaciones a las hazlas a un lado y lo que te necesitas enfocar es en lo nuevo que viene a tu vida este nuevo amor y este ingreso que estaban necesitando bien vamos con la tirada de tarot piscis bien vamos con piscis que viene para piscis piscis estás trabajando y está saliendo adelante si no tienes trabajo pronto encuentras un trabajo en el cual gracias a que eres una persona detallista perfeccionista y muy trabajadora vas a comenzar a ahorrar para algo para pagar algo para solventar algo tienes un sueño en tu mente así que estás trabajando por ese sueño con mucho ahínco es cierto que al principio te va a costar mucho trabajo cuesta arriba te vas a cansar te vas a decepcionar pero sigue adelante trabajando como hormiguita porque tardo temprano este objetivo se va a realizar vas a tener el apoyo de un caballero de espadas una persona que no se anda con juegos y que toma decisiones y con esta rueda de la fortuna tu esfuerzo y esta persona que te apoya te van a ayudar a encumbrarte a lo que estabas buscando vas a ser una persona llena de dinero y abundancia con estabilidad con todo lo que necesitas cuando llegues allá arriba piscis no te olvides de los de abajo los que fuimos tus amigos los que te apoyamos tu amiga isabel ridola te notiste que te lo predestino y también por ahí apóyanos micro piscis y nos dice con este 7 de varas si va a ser un periodo de luchas difíciles te va a costar trabajo quizás un par de veces vas a decir hasta aquí llegué pero sigue intentando piscis porque al fin y al cabo ese objetivo que te parece imposible o un castillo en el aire va a hacerse realidad es que me imaginemos como una persona que se estuvo preparando desde pequeñita para ser cantante para ser famosa y está a punto de cumplirse ese sueño 4 de espadas no te duermas en tus laureles algunos pudieran vivir un tema de desviación y de descanso quizás porque están esperando un hijo o porque están esperando respuesta de un trámite o de un procedimiento pero en cuanto reciban esa respuesta sigue adelante con sus objetivos hay una persona importante y valiosa que te observa y que justamente va a ser clave para este destino piscis que viene a tu vida sumamente importante bien amigos amigas de piscis eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó este vídeo compartirlo con tus amigos con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la proche fue a mes a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiras te mando un besito y te deseo lo mejor piscis bye bye